Familia barranqueña del sector del barrio Barranca se encuentra afectada debido al mal mantenimiento y falta de respuesta inmediata por parte de las entidades públicas, quienes no le dan solución ante las aguas negras sin canalizar en la parte interior de su vivienda. Yo vengo padeciendo esta problemática, usted lo puede ver en el papel que les di más o menos 16 años, yo vivo tocando puerta y tocando puerta, viene y me hacen un contentillo y ya lo pueden ver, el daño sigue. Ayer nada menos vinieron, hicieron algo y se empezó a llover, ellos vieron que eso empezó a llenar, pero yo les dije, ojalá lloviera duro para que ustedes vieran que eso no va a servir y así lo puede ver, ahí está, hoy vinieron a trabajar, no pudieron trabajar porque el daño es peor hoy, o sea lo que hicieron ahí fue peor que lo que estaba. Este hecho está en conocimiento desde hace aproximadamente 16 años, en el que hasta el momento no han logrado contar con una solución, afectando así la salud y bienestar de quienes conforman este hogar. Las consecuencias han sido graves porque, mire, mi hija ha recibido daños, se han dañado las cosas, las ha tenido que sacar a la calle porque no nos han querido ayudar y ellos se han podido dar de cuenta que el daño sigue y que es peor la cura que nos hicieron que el mal que tenemos y no me arreglan nada. Yo necesito que las entidades que estén encargadas de la problemática de Barranca Bermes en cuanto a cañería de agua sucia, me le ponga solución a eso lo antes posible, si no yo tocaré puerta más a fondo porque ya no sé qué hacer. Mosquitos, gusanos y malos olores son los protagonistas de esta situación de la familia. El temor aumenta cada vez que llueve y estas aguas negras rebosan hasta provocar daños materiales. Claro, porque es que muchos mosquitos, cuando no llueve la gusanera es inmensa y el mal olor, la putrefacción que toleramos, que soportamos. Hay unos vecinos inesclopurosos de arriba que han metido la cañería de aguas sucias ahí y usted lo puede ver a veces cuando llueve intensamente, usted podrá ver que baja por ahí. Esta problemática ha sido una lucha, así lo manifiesta esta familia quien está en busca de una pronta respuesta en compañía de una solución inmediata.